Tenemos cosas muy interesantes para ofrecer para el fin de semana. Vamos a proponer planes maravillosos y sobre todo bailar. La música es una cosa intrínseca en nuestras vidas. Tiene que ir al teatro que vamos a presentar, a ver esas películas, a escuchar esos singles, todo eso. Y si yo cuento hasta tres, ¿somos capaces de decir los tres lo mismo al mismo tiempo? Vamos a decir lo que estamos hablando. Una, dos y tres. ¡Explota, explota, expló! Explota, explótame, expló! Explota, explota mi corazón Live, 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 hey Quieres al tres y tú te vas Explota, explótame, expló! Básicamente el objetivo de esta película era justamente hacer un musical con las canciones de Rafaela y tocar temas que están latentes, ¿no? En el día de hoy, pero ubicados en los años 70, que uno de ellos es el tema de los derechos de las mujeres en un mundo muy machista. Hay siempre un dedo acusativo sobre la mujer que es libre con su cuerpo y con su cabeza. Me parece que lo hay todavía. O sea, en esa época probablemente había muchos más dedos señalando y no tanta gente no que lo celebrara, pero bueno, es una lucha en la que todavía seguimos y en la que, bueno, la mujer sigue estando muy observada. Ay, se lo han dejado en el altar, míralo a la cara. Parece que se ha venido en el entierro. Hoy en día conozco a señoras mayores, ¿no? O sea, mujeres mayores que tienen los 80 y pico años y que tienen una mente muy abierta en aspectos donde nosotros ahora mismo estamos, hemos dado un montón de pasos atrás, luego otros en los que no. Pero sí, yo creo que luego dentro de cada época los individuos, o sea, hay individuos que estaban en otra, ¿no? Y que igual por eso han padecido más las consecuencias, no sé, como Virginia Woolf o otras tantas personalidades. Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Él era un chico de cabello y de oro. Yo le quería casi con locura. Le fui tan bien como a nadie ha sido. Decente, indecente, decente, indecente, decente, indecente. Sí, podría ser, ¿no? Supongo que muchas estarían a favor de esa censura, porque el machismo no es una cuestión, o sea, única específica del hombre. Creo que es un mal endémico social del conjunto que nos afecta a todos, pero salimos perdiendo nosotras porque obviamente considera que la mujer es inferior al hombre. Pero, por ejemplo, en África las mujeres estaban a favor de la ablación. ¿Por qué? Porque no eran conscientes de lo que significaban, ¿no? Aunque lo sufrían de esa forma tan bestia. Nosotros lo miramos desde aquí y decimos, pero qué barbaridad, pero qué salvajada. ¿Cómo se le puede hacer eso a tu propia hija? O a... Pues porque por una cuestión tradicional, cultural, educacional, desde que naces te están diciendo tú solo sirves para fregar y poner platos y hacerle la cama a tu marido, pues tú lo asumes porque las personas que te han educado, que son tus pilares, que son tus padres, pues te están transmitiendo sus valores. Bueno, es que había pensado que a lo mejor te apetecería que fuéramos tú y yo mañana al retiro, a dar un paseo. ¿Quieres ir mañana al retiro? ¡Ay, el retiro! ¡Qué romántico, me encanta! Perfecto, tú llevas un amigo y yo llevo una amiga. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Me sabía las canciones y no sé por qué, también te lo digo. Yo... van... 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 en vena. Yo creo que tú naces y te insertan las canciones de Rafael en la cara. Entonces, claro, mira, las críticas, intentamos respetar mucho... O sea, lo que queríamos es que la gente que escuchaba la original se quedara con una sensación muy parecida al escuchar la mía. ¿Vale? Por eso tampoco la podríamos haber hecho mucho más distinta. Yo creo que gracias a artistes como Rafaela nuestro peaje... o sea, nos lo han puesto muy fácil, ¿no? Este rollo de... a un centímetro... el centímetro que marca la diferencia. Esto no entiendo, ¿no? Yo salí en bikini a cantar el otro día, casi. Para hacer bien el amor hay que venir al... Esta chica baila fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver. Tu padre se ha quedado un poquito en otra época. Explota, explota, explota mi corazón. Live, 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 live. Quieres asustar si tú te vas. Explota, explota, explota mi corazón. Bueno, 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 bueno. Qué buena pinta tiene esto, ¿no? Risas aseguradas, eso sí. Yo creo que es una versión diferente que, bueno, con la canción de Ana Guerra, pero que el homenaje está ahí, que teníamos que recordar a la gran Rafaela y esas músicas y bailar, que en este momento nos tenemos que echar unas risas con esta comedia musical. Hay que verlo. Bueno, se estrenó ayer y qué mejor plan que ir al cine. Aprovechar ahora y poder ir al cine y disfrutar. Y además, como que defiende mucho los derechos de la mujer. Totalmente. Muy reivindicativa. Aparte de ser musical, con esas canciones que todos conocemos, pues se habla un poquito de la censura que había en la época, de cojo el metro a ver cómo tienes la falda de larga, cosas que solo le pasaban a las mujeres, solo os pasaban a las mujeres, desgraciadamente. Bueno, pero las cosas van cambiando. Van cambiando. Afortunadamente. Está muy bien porque cuando la gente más joven vaya a ver la película, es una muestra de feminismo porque seguramente les va a chocar muchísimo, ¿sabes? Es decir, ¿cómo es posible que esto ocurriese, que hubiese una censura que hiciera esto? Pues sí, chicos, sí, chicas, ocurría. Sí, sí, bueno, la televisión y los musicales de los años 70, o sea, no nos volvamos locos. ¿Qué es eso? Es esa la realidad. Y además que son canciones que tenemos en la cabeza. Creo que todos estaremos cantando. Todos en bodas, Alicia. Para servir el amor que venir al sur. Estoy poniendo acento como... Claro, claro, claro. Poniendo un poquito de acento italiano. Bueno, y además también de esas historias de los directores que hacían casting y elegían a sus protagonistas. Que ese papel la tocaba Fernando Tejero y... No solamente para los papeles. Mira, justamente he empezado a ver una serie que se llama Hollywood, que habla de esto en Netflix y esos casting en oficinas, con unas puertas correderas, peligroso, peligroso. Sí, por cierto, hablando de casting, es que tengo que decirlo porque ya sabéis que nosotros en este programa seguimos mucho la cultura, apoyamos mucho el teatro. Vienen maravillosos actores y actrices a este programa. Estuvieron además aquí hace dos o tres semanas, bueno ya, tres semanas, Marta y Jorge hablando del método Gronjol. Yo fui el viernes pasado a verlo. O sea, ellos lo recomendaban, obvio. Bueno, pero es que se lo recomiendo yo. Si queréis de verdad pasar un rato súper divertido, maravilloso. El final, o sea, no te lo puedes imaginar porque algunas veces, sobre todo cuando ya está llegando al final la obra, como que dices, bueno, es previsible. Absolutamente incierto. No tiene nada que ver con todo lo que te puedas imaginar porque además digo que han cambiado el final de esta obra de cuando se estrenó hace 15 años. Exactamente. Es una obra que se ha estrenado, que se ha hecho ya varias veces, que se hizo película y ahora han dado un pequeño giro sin perder la esencia de esta obra tan importante. Maravilloso. Así que por favor, vayan al teatro, a este o al que quieran porque Emilio es tu momento, tienes muchas recomendaciones y muchas cosas que contarnos. Así que el tiempo es tuyo a partir de ahora. Pues sí, Alicia, porque ya estamos aquí una semana más para hablar de todas las novedades en el mundo de la cultura, cine, teatro y música. Y si hablamos de música, no pueden faltar los nominados a los premios Latin Grammy de este año. La vigésimo primera edición de estos premios se celebrará el próximo 19 de noviembre en una gala retransmitida por Univision desde Miami. Así que ese día es cuando sabremos quiénes son los premiados y premiadas. La primera de las nominadas de las que vamos a hablar, Karol G, que ha conseguido cuatro nominaciones, grabación del año por sus temas, Tusa y China, canción del año por Tusa y mejor fusión e interpretación urbana por...